para intervenir la asambleísta Patricia Núñez, ya la podemos observar en el uso de la palabra en los próximos minutos, podemos observar la legisladora, ya la escuchamos en este instante. Hola, compañeras, compañeros, legisladores, ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, muy buenas tardes. Conozco de cerca la realidad de los trabajadores de la seguridad privada. Por esta razón puedo decir que me identifico con la lucha por lograr un salario digno y también mejores condiciones de vida para ellos y para cada una de sus familias. Como legisladores de la República, no podemos permitir que en pleno siglo XX se siga violentando los derechos de los trabajadores. Y este es el caso de los trabajadores de la seguridad que en muchos casos siguen firmando contratos en blanco cuando el personal inicia sus labores, que siguen esperando de tres a cuatro meses para que les llegue un sueldo. La no firma de la renuncia anticipada y las continuas estafas a los cuales se encuentran sometidos. Sí, y hay que decirlo con claridad, son estafas que vulneran los derechos de los trabajadores. Sus demandas son claras. El retiro del permiso de operaciones a las compañías que estafan, que adeudan o se retrasan en sus pagos con los trabajadores. El exigir un reglamento interno para todas las compañías que sea justo, que sea correcto. Es decir, que las capacitaciones sean refrendadas por la ley de educación y otorgadas por el CETA. Tener un escalafón profesional y salarial, realizar un análisis jurídico para saber quién debe o no constar en los registros del Consejo de la Judicatura. Estos son sus pedidos, estos son sus reclamos, que claramente son ciudadanos que han sido maltratados, humillados por esa necesidad de trabajo. Hagamos memoria y recordemos que a partir del 2008, el Estado tomó nuevos rumbos para el desarrollo del país. La Constitución representó un cambio de paradigma sobre la concepción misma que teníamos sobre el país y sus instituciones. Este cambio de pensamiento transformó todas las instituciones y sus visiones de cómo actuar frente a los diferentes problemas que tenía y tiene el país. Uno de estos cambios se dio principalmente en la seguridad. El pasar de una concepción de la seguridad al concepto de seguridad integral y de carácter preventivo fue fundamental para las fuerzas del orden. Sin embargo, no todos los actores que integran este sector han podido actualizar esa normativa y una de ellas es el caso de la seguridad privada. Actualmente, los guardias de seguridad son víctimas de un sistemático atropello por parte de los centros de formación para guardias, quienes se aprovechan y pues hay una falta de regulación por parte de los encargados del Ministerio del Interior que protagonizan constantes atentados en contra de los trabajadores, aliándose de forma maliciosa con compañías de vigilancia que de manera deshonesta y fuera de la ley obligan su pena de ser despedidos a realizar cursos con el único y principal objetivo de promover sus negocios. Los centros de capacitación desde su creación graduaron guardias para la modalidad fija generando ganancias que superan los 35 millones de dólares. Estos mismos centros de formación arrojan al mercado laboral 22 mil 500 guardias al año. De este universo de guardias, menos de la mitad tienen un trabajo formal en alguna compañía de vigilancia, el resto engrosa las tasas de desempleo e informalidad en el país. En este contexto, se exige también realizar el curso de nivel 2 adicional al nivel 1, distorsionando el objetivo social de la seguridad privada que es la prevención del delito, donde de manera irresponsable se brinda la materia de uso y conocimiento del manejo de armas de fuego en un polígono virtual. Por sentido común, estos centros deben ser regulados y controlados por las instituciones que tienen bajo su competencia el ámbito académico y de educación. En el artículo 38, que nos dice objeto social de la seguridad privada, debe seguir siendo la prevención del delito el punto importante. Por eso es necesario que conste este concepto para que se evite distorsionar el verdadero sentido de la seguridad privada. En el artículo 52, infracciones muy graves, numeral 16, debe constar de manera precisa que el no pago justo y a tiempo de los salarios a los trabajadores es infracción muy grave. No se puede normalizar el hecho de que un trabajador reciba un sueldo luego de 3 o 4 meses vulnerando sus derechos como trabajador. Artículo 57, se debe incluir en el nivel 1 el uso y conocimiento de las armas de fuego. Las prácticas para este curso deben hacerse con armamento de fuego y no en polígonos virtuales. En el artículo 59, debe eliminarse el curso de nivel 2. El aspirante de guardia de seguridad actualmente se gradúa en 120 horas y al día siguiente ya se enrola en una compañía de vigilancia e inmediatamente se le entrega un arma de fuego sin conocer su uso menos el funcionamiento y poniendo también en riesgo su vida y la de terceros. La responsabilidad de una formación continua no es solamente de la persona en cuestión, más bien es una obligación que la empresa de seguridad debe garantizar y también cubrir los costos que genere esta formación continua, ya que si su personal está formado puede ser mucho más eficiente y eficaz en el cumplimiento de su labor. Pero aún más importante es que esta ley pueda garantizar que quienes formen el personal de seguridad privada sea la misma Policía Nacional dentro de sus instalaciones y usando los espacios, así como también el polígono de tiro desde el nivel 1 de formación, pues la seguridad privada complementa de cierta manera el esquema de seguridad integral del país. Los servicios de seguridad privada deben ser autorizados, controlados y evaluados por parte de las autoridades competentes con el fin de garantizar que estos servicios no sean utilizados de forma indebida por grupos de electivos, por cuanto es una actividad especial en la que el Estado autoriza a empresas civiles. Amparados en la Constitución, esta ley debe garantizar que no existan excesos en cuanto a la carga laboral y que explícitamente se pueda garantizar salarios dignos, reconociendo sus horas extras que muchas veces realizan según lo establece la ley. Pero también esta ley debe garantizar que los pagos establecidos por la ley se lo haga a tiempo. Ventajosamente, de acuerdo a este proyecto de ley, las compañías de seguridad privada también deberán garantizar la salud ocupacional de sus trabajadores, por lo que debe evitar, lo antes mencionado, turnos u horarios que afecten su integridad personal o su salud mental, para lo cual el ente rector en materia laboral podrá recibir denuncias confidenciales respecto a cualquier violación de sus derechos laborales para realizar respectivas investigaciones. Por último, también ante la creciente ola de delincuencia que azota a nuestro país y el desgobierno, se vuelve esencial el accionar de quienes integran la seguridad privada, por tanto, esta ley deberá garantizar que en caso de que un guardia de seguridad sea procesado por el uso de armas en contexto de defensa propia o de terceros en ejercicio de sus funciones, la empresa de seguridad asuma los costos de defensa legal de la persona en cuestión. Además, si queremos sacar a flote a nuestro país, si tanto hablamos de equidad y de justicia, debemos respetar los derechos de un trabajador digno, horarios adecuados, capacitaciones permanentes y tantos otros derechos que beneficiarán directamente a este sector de la seguridad privada. Muchas gracias, señora Presidenta. Yupaichal.